Hola, ¿qué tal amigos de Explora? Mi nombre es Karen y el día de hoy les voy a hacer una recomendación de un libro de ciencia ficción. Bueno amigos, hoy vamos a hablar sobre este libro que se llama El hombre Bicentenario y el cual está escrito por Isaac Asimov. Este libro se conforma por muchísimos cuentos, o sea es una antología y todos los cuentos son de ciencia ficción, los cuales tocan el tema de la inteligencia artificial, de las máquinas, del internet y cómo esto podría modificar nuestras vidas en los próximos siglos. Para todas aquellas personas que ya han tenido la oportunidad de visitarnos, seguramente recordarán que tenemos una sala en donde precisamente hacemos hincapié en el tema de la ciencia ficción y esto es muy importante ya que gracias a ella podemos desarrollar nuestra imaginación y creatividad como humanidad y con esto se pueden encaminar distintas investigaciones científicas y también el desarrollo de algunas tecnologías. Como dato curioso, gracias a los cuentos que encontramos en este libro, se inspiraron para crear las películas El hombre Bicentenario y Yo Robot. Finalmente, después de leer todos estos cuentos, es probable que surjan algunas dudas en tu cabeza, como por ejemplo, ¿es ético crear robots con inteligencia artificial? En cuestiones del manejo del internet, ¿hasta qué punto nuestros gustos son creados por el internet? Y ¿hasta qué punto nosotros creamos el contenido de internet? Cuando creemos esa inteligencia artificial, ¿qué tan fácil será que la humanidad lo acepte? Ya que en la actualidad todo el mundo tiene la creencia de que precisamente estos seres inteligentes van a acabar con toda nuestra especie y por ello hay algunos que tienen como cierta resistencia a aceptar estos cambios tecnológicos, ¿pero realmente eso podría pasar o qué factores influirán para que nosotros aceptemos más fácilmente toda esta nueva tecnología que se viene? Todos estos cuentos maravillosos los podrás encontrar aquí en El hombre Bicentenario. Bueno amigos, espero que se den la oportunidad de leer este libro de cuentos. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima.